En este momento estamos por comenzar el juego nunca antes visto por ningún canal. Creo que los inventores hemos sido nosotros. Esto lo han hecho muchos, pero esto no cualquiera. Aquí vemos cómo los tengo. Los tengo amarrados de las manos y de los pies. Y como Dios dijo, la serpiente que se arrastre. La va a querer, la pisará y la que va a matar. Así es de que ahorita esta serpiente se va a arrastrar. Y miren, ese Nailo estaba limpio, pero ellos lo tienen así. La Elsie con esta, Daniela y la Madily, ahí se han pasado revolcando. El juego consiste en que aquí en este extremo tenemos galletas. Ellos van a venir y la regla es que arrastrados van a cruzarse el Nailo. Quien lleve más galletas a la silla, gana. Vaya, entonces, abajo le lleve las manos atrás, no vaya a meter manos. Usted sabe que... Porque la Daniela la había amarrado bien, pero dos veces menos. Vaya, pues entonces vamos a continuar ahí con esto. Esto sí va a estar bueno. ¿Ya están preparados? Sí. Les cuento. Tres, dos, uno. Ahora, ¿quién jale más galletas a él? Arrastrados. Elmer, ya llegó Alex. Elmer, ya llegó Alex. Me ardió el ojo. Mira, Elmer no se ha podido parar. Elmer, usted era el primero. Y Elmer, ya mire la bicha. Mírala, Daniela. Me ardió. Me ardió. Me suelte. Elmer, si es traumós. Dice, me suelte. bicho no es comerse regresen de nuevo regresen de nuevo miren miren con miel el si se comió la maril y le va a ganar en ese dos dólares para que gane y el si aquí está viendo lo que quiere hacer mire el mer está en el maja ya lleva el lodo el mer está en el maja ya lleva el lodo pídale perdón no la maril y ya exagera desde donde estira ya la maril y la maril y la van a alcanzar y ya llevaba los dos dólares que hasta un gran tronido se oyó ahí rigo es capaz que ya va comiéndose la mire ay la maril y la maril y pura de zapichas que ya no las quieren miren el mer apúrenle miren el mer ya no como que es el de la película camino camino hacia el terror miren el mer miren el mer miren el mer miren el merk ahora lo ha arrastrado rigo, así no vale oh no en el nombre de Jesucristo que van a ganar Elmer y la Elsie Rigo fueran adelantados pero se comen la galleta al principio a medio camino dice Elmer ay yo me comí la galleta eso me gusta que nunca dejan de participar yo creo que el juego si es divertido ay Elmer ya no aguanta se han quedado sin fuerza y todavía les hace falta 4 minutos oigan eso que fello le hacen igualita la película de camino hacia el terror a quien le pide perdón Elmer a su mamá como que va un monstruo mira Elmer si se viera como anda de atrás ¡Ay el brazo! ¡Ay el brazo! ¡Ay! ¡Ya me cambié una! ¡Ay Dios! ¡De nada su esfuerzo! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios mío! 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 anda y aún así el muy mastatudo, nada lleva en la boca, le pasa las nalgas a Elsie, Elsie usted de las guerreras y que pasa hoy en este juego, después van a bañar allá un pozo que tengo, esa marilicuela, esa mujer es mi sobrina, no por nada es sangre de mi sangre, alianza de la nueva y eterna, tanto que me piden, ay que liso está esto en el nombre de Jesucristo, miren la Daniela, es una vergüenza que me pide que la suelte y ella cae por poco y no anda nada, me están ensuciando, no pude, ay dios mío santo poderoso, esto estaba esperando yo el invierno, el invierno esperaba yo para verlos hacer esto, y esto que ellos me pidieron en este juego yo ni se me había cruzado por la cabeza, pero la marilicuela dijo, maricarmen no has visto el juego del nailo que es en jabón, me dijo, el problema es que aquí en vez de jabón era lodo, miren como es, comen la galleta, lo muy sinvergüenza, si después le voy a dar un tamal, ahí le voy a dar un tamal, quieren el tamal? ya casi a terminar tiempo muchachos, ay anda con rigio, ya le gusto ya, puro chimbolito, saben como se miran, puros chimbolos cuando ya no tienen agua y están muriendo, la marilía es feroz, ay es que la marilía es igualita a la de una película, como que no tuviera madre, lo bueno es que siempre disfrutan del juego y me hacen reír, porque yo cuando comenzaron el envío yo no podía contenerme, bueno creo que las galletas se les acabaron, solo hay una, no sé quién es el fuerte que va a pelear por ella, esa marilía va a matar a la Daniela Dios guarde, miren a las mujeres, ya la marilía no, ya, ya ganó y todavía se arrodilló por otra más, el juego termina en 5, 4, 3, 9, ay esa es paja y la Daniela 3, jalo en todo el rato, vaya, marilía tiene 2, 4, 6, 8, este quién es? yo, él sí tiene 6, Dani tiene 3, este pedacero creo que lo tiene Elmer, 2, 4, 5, 6, 7 se le hacen con los pedazos, Rigo tiene 2, 4, 6, 7, ganó 8, miren 2, 4, 6, 8 y esta que está acá abajo, no, 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 pero por qué se tanto puede hacer, muchos pedazos, 7, 7 y la marilía se ganó los 2 dólares, quiero ver cómo quedaron, cuántas iba la marilía? 8, quiero ver marilía, vamos a ver a marilía de pies a cabeza, ay yo de atrás, a la camisa le estiré, Elmer, póngame bien para enfocarlo como queda usted, y miren a la Daniela pareja 3, yo mejor ni me vieran para enfocarlo, y yo miraba que jalaba, jalaba y nada, él si quiere ver de atrás, porque usted de atrás está hecho un desastre, uy que nalgotas, Rigo, imagínense cómo me dejaron el patio, si estuviera mi patio les digo que ahorita corto un chilillo y me pega, si estuviera mi papi me pega como quedó el patio, bueno así finalizamos, yo les dije que iba a estar divertido, si este si le gustó, yo estoy 100% segura, saludos y bendiciones para todos los suscriptores, muchos besos.